Ver adentro del cuerpo humano Una máquina maravillosa El corazón El corazón humano Un órgano fuego De cuatro cámaras La sangre del sol llenada Entra la aurícula derecha Del cabello de Ivane Cuando la aurícula Se contrae La sangre fluye En el ventrículo derecho Y luego va a los pulmones Para purificación Mientras sangre Durre mi canales Es alojado por el ventrículo Izquierdo a los extremos El corazón es una bomba muscular Que mantiene circulación De la sangre de nuestra vida Lovedón, lovedón, lovedón Lovedón Suena familiar Estos son los sonidos de las válvulas Se abriendo Se cerrando De corazón E oírta E oírta Tú eres parte La más grande Y luego va a los pulmones 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 De esa circulación De la sangre de nuestra vida Puede continuar a latir Después de su eliminación Del cuerpo Como vemos en el corzón de esta tortuga Con un toro de arena con el sol tubo Un éxito número uno Un centímetro con la catrionzola Soler Ante reacciones en el mar osteño es la niñez Azar pasos y dan tener a ver El corzón ante dos mil millones de medios de maestros Aproximadamente Don't settle Cristal Estavul Guadalajar Cube Beifer Seguim Estavul B Bus